Estos son los resultados operacionales obtenidos por el GAULA Militar del Eje Cafetero en el mes de febrero. En total, 11 capturas por extorsión, 24 por otros delitos. Acompáñenos en este recorrido contra el delito. En el departamento de Caldas, 11 capturas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, 2 capturas por fabricación, tráfico o porte de explosivos de uso privativo de las fuerzas militares y la incautación de mil detonadores ineléctricos. 3 capturas por el delito de tráfico, porte o fabricación de armas de fuego. En el departamento del Quindío, 2 capturas por extorsión, 1 captura por el delito de homicidio. En el departamento de Risaralda, 9 capturas por el delito de extorsión, 7 capturas por tráfico, porte o fabricación de estupefacientes y la incautación de 7 kilogramos de pasta base de coca. Estos resultados son gracias al trabajo articulado con el CTI, la Fiscalía y coordinado con nuestra Policía Nacional. La seguridad es un trabajo de todos y recuerde, yo no pago, yo denuncio.